Con el permiso de la Presidencia, compañeros y compañeros diputados. La iniciativa que hoy someto a consideración aborda un problema que no sólo afecta a miles de jóvenes, profesionales de la salud, sino la sociedad en su conjunto. En nueva alianza, somos sensibles ante esta problemática y en ese sentido, esta iniciativa busca reformar los artículos 87 y 95 de la Ley General de Salud, para regular el tiempo y ciclo de descanso que deben cumplir los prestadores del servicio social, practicantes y residentes médicos. Con ello, además, se lograría que la atención que los pacientes recibimos sea mucho más eficiente. La salud y el trabajo son dos aspectos que están estrechamente relacionados, ya que un buen estado de salud permite el adecuado desarrollo de la actividad laboral. En nuestro país, el sistema de guardias para los alumnos que realizan internados médicos, prácticas y servicio social, no está completamente regulado y varía dependiendo de cada hospital, llegando a alcanzar jornadas extenuantes de 36 horas continuas o más. No es de sorprender que muchos de estos jóvenes que aún son trabajadores de la salud en formación presentan fatiga y cansancio físico y mental que, consecuentemente, conlleva a un cansancio totalmente emocional. Todo ello genera cuadros de depresión, ansiedad, abuso de drogas médicas como analgésicos, narcóticos, tranquilizantes, sedantes, anfetaminas, estimulantes, aunado a un alto índice de consumo de alcohol. Las largas jornadas de guardia ponen en riesgo la salud de los profesionales, pero también la seguridad de los pacientes, ya que se ha demostrado que el cansancio aumenta la posibilidad de errores técnicos, asistenciales y en la interpretación de resultados médicos, debido a una marcada disminución de la capacidad psicomotriz. Estoy seguro que a ninguno de nosotros nos gustaría ser atendido por un médico que lleva 36 horas sin dormir. De acuerdo con un estudio de la Universidad de Harvard, los residentes de un turno en terapia intensiva que trabajaron entre 24 y 30 horas seguidas cometieron un 36% más de errores considerados graves y equivocados el diagnóstico hasta 5 veces más respecto a los que trabajaron turnos de 16 horas. Las cifras demuestran que es momento de profundizar en el tema y hacer los cambios necesarios para garantizar la salud tanto de profesionales médicos como de los pacientes. Si bien, a través de estas prácticas y guardias, los residentes y prácticamente prestadores de servicio social adquieren la experiencia necesaria para el desarrollo de su profesión, es menester establecer en la legislación el tiempo máximo de las guardias y los ciclos de descanso, ya que actualmente la Ley General de Salud no contempla este problema. Lo que proponemos con esta iniciativa es una nueva lógica de trabajo, haciendo un uso racional de las guardias, que en el caso de los pasantes no podrán exceder de tres veces por semana con intervalos de por lo menos dos días y los turnos en ningún caso podrán exceder de doce horas continuas, ni se podrá cubrir dos turnos seguidos. En el caso de profesionales con especialización, la jornada no podrá exceder de 16 horas continuas. De esta manera, nuestra legislación se armoniza con experiencias internacionales, como la de Estados Unidos, que desde el dos mil once modificó su reglamento para que los internos no puedan trabajar más de 16 horas seguidas. Compañeras y compañeros legisladores, el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza tenemos la convicción de que estas reformas coadyuvarán en la formación de profesionales de la salud capacitados, responsables y sanos, que estarán comprometidos con la salud y el bienestar de la sociedad. Reivindiquemos su labor y encaminemos nuestros esfuerzos a propiciarles ambientes laborales sanos que posibiliten su bienestar y con ello, prevenir errores que puedan ser fatales en la atención, sobre todo en las atenciones clínicas. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, señor presidente.